Pero ya estamos a unos minutos de que comience, que arranque el segundo informe de gobierno del alcalde de Guarajuato Capital, Alejandro Navarro, a quien hoy saludamos con mucho gusto, gracias por esta entrevista. Y alcalde, bueno, pues el eslogan es, si cumple. Alejandro Navarro, ya en este segundo año, si cumple, por ejemplo, en el tema del impulso económico, ¿cómo es que se avanzó en este segundo periodo? Bueno, primero agradecerte a ti, a toda la gente que hoy nos acompaña en este segundo informe, con sabor a quinto informe, porque ya es el segundo periodo de la administración. Hoy contentos, agradecidos con la gente de Guarajuato Capital que nos acompaña, varios sectores, empresarios, hoteleros, restauranteros, gente del comercio, del campo, etc. Y bueno, Alejandro Navarro sí cumple lo que prometimos en campaña, nuestro plan de gobierno. Bueno, en este sentido, el desarrollo económico, pues una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, donde cada vez vienen más turistas de todas partes del mundo, donde tenemos festivales importantísimos. Estamos a punto de empezar el 51 Festival Internacional Cervantino, seguidito de eso el Festival de Día de Muertos, Semana Santa, vacaciones de verano, aunado a todo el tema de atractivos turísticos, visitantes y turistas, pues también tenemos gente que le gusta trabajar en este corredor industrial, Guanajuato, Silaos, Ipasi, General Motors, Puerto Interior. Y en este año tan solo hemos logrado acomodar 3 mil personas en estas empresas, 3 mil guanajuatenses de la capital que trabajan en estas empresas. Guanajuato vive, pues, de los servicios, del turismo, pero también es la capital del estado, hay burocracia, pero también hay campo, y en este sentido, bueno, hemos apoyado a la agricultura, a la gente del campo, la gente que se dedica a la ganadería, al tema de caprinos, hemos apoyado con gallineros y con muchas cosas, pues, a la gente de las comunidades. Entonces, pues ahí la llevamos pian pianito, pero trabajando, trabajando y trabajando. Otro de los ejes que también es muy importante y que no podemos dejar de lado, el del bienestar, temas deportivos, el tema de salud. O sea, hay varios ahí, también este año fue importante para todos los retos que se habían propuesto en campaña. A ver, nosotros trabajamos de manera transversal, no podemos trabajar en el tema de seguridad únicamente siendo reactivos, por eso tenemos que trabajar en los temas de prevención. Y para los temas de prevención tenemos que trabajar en un tema de bienestar para la ciudadanía. ¿Cómo bienestar? Bueno, a través de espacios deportivos que sean mejores para la gente de Guanajuato. Hoy tenemos un skate park, tenemos un segundo parque de béisbol en el municipio de Guanajuato. Hemos empastado varias canchas de fútbol, tanto de la Deportiva Arnulfo como de la Torres Landa. Tenemos un circuito de bicicross, pero no solamente eso, hemos apoyado también a más de 10 mil personas en estos cinco años con calentadores solares. Hoy la gente de Guanajuato, pues no se tiene que preocupar tanto por gastar en gas, más bien que gasten en poder ir al cine, en poder comprar alguna prenda de vestir, en poder llevar un poco más de alimento a su casa. Y así hemos cambiado la vida de las personas a través de las becas, a través de los apoyos a los adultos mayores, pero sobre todo haciendo una alianza sumamente importante con el gobernador Diego Sinue, que es el mejor aliado que hoy tiene Guanajuato Estado y Guanajuato Capital. A través del gobierno del Estado podemos apoyar a miles de personas que hagan sus sueños realidad. Desde una persona que pueda viajar al extranjero, a Japón, que pueda tener una beca, que pueda emprender un negocio a través de fondos Guanajuato. Y es ahí donde el gobierno municipal, junto con el gobierno del Estado, pues hemos hecho esta gran alianza. Ahorita hablabas, por ejemplo, del tema de seguridad. Nada de lo que acabas de comentar se puede hacer si no hay seguridad. Y pareciera que es el talón de alquiles de todas las alcaldías aquí en Guanajuato, que se hizo también en este segundo año. A ver, yo te digo que es el talón de alquiles del gobierno federal, porque dejó solos a los más de 2.500 municipios que hay en el país. ¿Cómo los dejó solos? Entonces, bueno, quitó el Fortaseg, este fondo de seguridad que antes tenían los gobiernos municipales. Ahí entra el gobernador, el gobierno del Estado, a través de este fondo de seguridad del Estado, apoyarnos con patrullas, con equipamiento, con chalecos, con cursos de capacitación, etc. ¿Qué ha hecho Guanajuato? Que no han hecho muchos municipios del país. Nosotros hemos logrado bajar un 18% la percepción de inseguridad desde que llegué al gobierno. Y no lo digo yo, lo dice el INEGI a través de estas encuestas o consultas nacionales que hacen. ¿Qué más hemos hecho? Hemos duplicado casi el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad. Contratar más policías. Oye, pero ya no se usan los policías, se usan las cámaras, etc. A ver, la gente en un municipio de 200.000 habitantes como es este, está acostumbrado a ver al policía para portarse bien. Necesitan ver al policía en la esquina, en la patrulla, etc. Entonces, contratamos más policías. Hoy les pagamos más a nuestros policías. Hoy tienen mejores patrullas, tienen más chalecos, tienen dos uniformes al año. Y no uniformes corrientes ni chafas que se rompan. Tienen uniformes 5-11, que son los mejores uniformes que hoy hay en el país. Los salarios están estandarizados en todo el estado de Guanajuato. El que menos gana, gana 13.700 pesos. Entonces, quisiéramos pagarles más, pero a diferencia de otros municipios, nosotros sí contratamos más policías. Porque podría ser un juego macabro decir, bueno, les pago más, pero no contrato más. Nosotros duplicamos casi el estado de fuerza. Les pagamos 13.700 pesos. Nuestros policías, a diferencia de otros municipios del país, tienen comedor. Ahí desayunan, ahí comen y ahí cenan en temporadas altas. La cena es nada más en temporadas altas. Pero también nuestros policías, aparte del Seguro Social, tienen ISEG. Este fondo del Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato, que les permite tener acceso a un crédito de vivienda y a vivir mejor. Entonces, una ciudad que no está segura. Una ciudad donde a sus habitantes, a sus turistas, a sus estudiantes. Aquí tenemos más de 14.000 estudiantes que vienen los lunes y se retiran los viernes. Una ciudad donde no se siente segura la gente, pues no hay inversión, no hay atracción de inversiones, no hay turismo y, por ende, no crece la ciudad. Entonces, en materia de seguridad estamos haciendo bien la chamba. ¿Qué falta? Que el Poder Judicial, que los jueces, que los magistrados pongan penas más severas, que los delincuentes se queden en la cárcel, que no salgan. ¿Qué más falta? Sí creo en los derechos humanos, pero también para los humanos que son derechos, para el que se levanta trempano, para el que va a trabajar, para el que quiere una mejor vida. No para el que se la pasa delinquiendo, haciendo fechorías y luego se escuda en el tema de derechos humanos. Por eso tenemos que revisar las penas a nivel nacional en el país. Alcalde, bueno, creo que se habla también de cosas positivas. Digo, cuando uno llega a un informe, pues habla de todos estos temas. Algunos otros, y durante este año, ¿cuáles serían los pendientes? ¿Cuál fue quizás uno de los que dijimos, híjole, fue un problema que tuvimos que resolver y que estamos en eso? Y pongo, por ejemplo, el tiradero, el relleno sanitario. ¿Qué pasó ahí y qué se va a hacer? Tres pendientes. Tres pendientes que vamos a resolver antes de que yo me vaya el próximo año. Uno, el tema del tiradero o relleno sanitario. Hoy, gracias al gobernador, tenemos cinco millones de pesos para hacer dos estudios. Uno de clausura, para poderlo cerrar, que hoy ya está más del 80% con una capa de 60 centímetros de petate clausurado. Se le van a hacer los pozos de venteo. Y el segundo estudio, ¿dónde viene el nuevo relleno sanitario? Es justamente al lado, se va a instalar una geomembrana, se van a hacer estos pozos de venteo para que no se vuelva a incendiar, que los gases, el metano, etcétera, puedan salir. Se van a hacer las lagunas del Exibiados. Esos cinco millones de pesos que nos regaló el gobernador o que nos los dio, son para estos dos estudios. Pero aparte, el gobierno municipal hoy tiene reservados ocho millones de pesos más lo que se acumule del JUAM. ¿Qué es el JUAM? Es el Fondo de Medio Ambiente que nosotros, sí en el municipio de Guanajuato, podemos acceder por el tema de las verificaciones vehiculares. Pues el tema del relleno sanitario va a estar resuelto en el próximo año. Lo que no hizo nadie en 40 años, ningún gobierno, porque nadie le quiere invertir al basurero, nadie le quiere invertir al drenaje, porque son cosas que no se ven, pero el día que se arma el pedo, así como el incendio, pues ahí está el rollo, el basurero se va a resolver. Segundo tema que es importantísimo para mí, el transporte público. Hoy el cabildo no le quiere entrar a subir el transporte. ¿Cuánto cuesta un pasaje en la ciudad de Guanajuato? Siete pesos. Pero ya no está pasando el camión cada hora como tuviera que pasar. Ya el propio empresario dice, mejor cada hora para que se me junte más pasaje. Necesitamos resolver el tema del transporte, porque si no se mueve la gente, no llega a la escuela, no llega al trabajo, no hay movilidad en la ciudad, se pierde dinero y se pierde el empleo. Estamos a punto también de resolverlo. Y el tercero, y yo diría más importante, ¿cómo podemos dotar a Guanajuato Capital de agua? Hoy Guanajuato Capital, el 40% del agua es de presas, que hoy casi están vacías, y el 60% es de pozos, de la batería de pozos que se hizo en los años 80 en Puentecillas. Pero no tenemos agua suficiente para Guanajuato Capital. Y tenemos un proyecto que se llama Acuaférico Guanajuato 2050. Esto va a permitir que la ciudad de Guanajuato tenga un desarrollo ordenado hacia el 2050, pero sobre todo que tenga agua potable y que crezca la ciudad de manera ordenada. Bueno, no sé si de este segundo informe quisieras agregar algo más, porque te quiero preguntar sobre tus aspiraciones. Al principio, bueno, no sé si tengas algún otro tema que agregar. No, pues yo hoy contento y agradecido con la gente, y vamos a darle con todo en este último año de gobierno a cerrar con todo. Aspiraciones. Primero era la gobernatura. Siempre ya no se pudo ahí. Luego el Senado. ¿Sigue ahí? Latente o ya. Yo lo que quiero es ser el primer y mejor presidente municipal que haya tenido Guanajuato Capital, haciendo las cosas diferentes y disruptivas. Y lo hemos logrado. Aquí todo el mundo es bienvenido y aquí la gente hace lo que quiere, siempre y cuando respete los derechos de las demás. Lo segundo, claro que la aspiración de cualquier guanajuatense es ser gobernador de su estado. Sin embargo, hoy mi partido, el PAN, y no me voy a cambiar de partido, porque estoy muy contento y me costó mucho trabajo ser panista. Hoy mi partido ha tomado la decisión de que sea mujer la que encabece los trabajos de la gobernatura. Y la próxima gobernadora del estado será mujer. Y ahí no puedo competir. ¿Más con quién? ¿Con Libia? Por supuesto que yo voy con Libia. Fue mi compañera diputada. Y en ese sentido la conozco, la conozco muy bien. Es gran amiga mía, pero sobre todo es una mujer entregada, trabajadora y que da resultados. Yo no ando que sí, que no y que déjame ver. Yo voy con Libia. De pronto hay algunos tibios. Tú vas para allá. Los tibios ni Dios los quiere y lo dice ahí. Bueno, y en el otro tema, pues por supuesto que al no poder aspirar a la gobernatura, pues quiero que mi partido siga gobernando el estado. Un estado que durante más de 30 años lo ha llevado en un impulso económico. Que han faltado algunas cosas, ¿no? Bueno, pues sí, pero estamos a tiempo de poder hacer algunos arreglos y de poder corregir unas cosas. Sobre todo el tema de las familias, de la descomposición del tejido social. Nos enfocamos primero en generar empleo, en generar economía para el estado. Hoy somos la sexta economía a nivel nacional. Hoy somos un clúster importantísimo automotriz. Pero ahí es importante poder dedicar un poco más de tiempo a las familias. Y lo está haciendo bien Diego con las becas, con los apoyos, con los viajes al extranjero. Con este programa de Planet Youth lo están haciendo perfecto. Pero ¿dónde creo que puedo abonar? Desde el Senado de la República. Y que me suben y que me bajan y que vas contra alguien que es muy conocido y muy importante y que no vas contra nadie, vamos a seguir empeñados en el tema del Senado. Sin descuidar, por supuesto, la presidencia municipal de Guanajuato Capital. Que es donde nacieron mis hijos, que es donde me casé y que es donde me voy a quedar a vivir toda la vida. Samantha Smith es una de las... También que en las encuestas va muy bien. Vas a apoyarla al 100%. ¿Cómo está ahí? A ver, por supuesto, Samantha, tenemos 26 años de casados. Ella fue primero que vio panista. Ella fue en dos ocasiones regidora. Es una mujer que hoy desde el DIF está entregando su tiempo, su talento, alma, corazón y vida a los niñas, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, cocinas solidarias. Muchos temas que maneja el DIF que luego no son tan reconocidos. Y en este sentido, bueno, pues si la gente y ella toma la decisión de ir por la presidencia municipal o de trabajar en algún otro tema, va a contar con todo mi apoyo, ¿no? Y si yo tendría que dejar de hacer unas cosas, pues las tendría que dejar de hacer. Aquí somos familia, somos equipo, llevamos 26 años de casado y no nos va a dividir ni nos va a separar nada ni nadie. Vamos a trabajar juntos por lo que más nos apasiona y por lo que más queremos, que es Guanajuato Capital y también los guanajuatenses de todo el estado. Alcalde, muchísimas gracias por el tiempo y pues falta todavía un año. Será un año muy complicado, pero van con todos ustedes. Pues va a ser un año muy complicado porque la oposición morena, la 4T, no quiere permitir que siga avanzando el bienestar en el estado de Guanajuato, que siga avanzando el bienestar en el municipio. Y bueno, pues va a ser una contienda titánica la que viene y también el cierre de todas las administraciones va a ser muy complicada, ¿no? Este ayuntamiento es de 15 integrantes, todos son importantes, todos son valiosos y todos tienen algo que aportar. Sin embargo, cuando nos empiezan a agarrar las prisas políticas, pues empieza a polarizar el asunto. Entonces nosotros, puestos y dispuestos a ser equipos con todos y a trabajar por Guanajuato Capital. Muchísimas gracias y vamos a darle. Muchas gracias. Salud. 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 Salud.